Las primeras referencias de una población en Santa Lucía datan del siglo II a.C. Hoy, dos mil años después, el Ayuntamiento de Cartagena ha creado una ruta marinera por el actual barrio en el que aún se mantiene viva su impronta marinera. Se ha editado un plano guía e instalado cuatro monolitos en forma de vela latina en distintos puntos de Santa Lucía para que turistas y visitantes puedan leer en ellos la historia de este importante enclave cartagenero. Esta iniciativa ha podido materializarse gracias al Fondo Europeo Marítimo de Pesca y a la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y con la inestimable colaboración de Galpemur, el Grupo de Acción Local de Pesca y Agricultura de la Región de Murcia. Gracias por ver el video.